Muchas cuentas tengo con mi señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor Con cariño presto lo haría yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Si no tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas como Cristo amoroso Ocúpelo pues, ocúpelo pues Si David, su siervo, que fue un gran rey Que mi tesoro llegó a tener Con sus labios dijo todo es de ellos De lo mismo suyo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Si no tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas como Cristo amoroso Ocúpelo pues, ocúpelo pues Que nos quedan Y por mi nubes ¿Y emolgarme? ¿Por mi nubes? ¿SI en ares?